En la que es, los reconozco, valoro y respeto, sabiduría maya sol, quien conócete a ti mismo. Sábado 5 de mayo del 2019, tenemos el día de El Mono Solar, Bolón Chúen, el quino día número 192 en la cuenta de 260 quines del Sol Quino Díaz, estamos en la trecena maya o onda encantada de la noche. El Mono Chúen es el sello solar maya número 11. El Mono es el arquetipo del niño, de esa niña eterna que todos poseemos. El Mono ríe, juega, no se toma la vida tan en serio, entra y sale del maya, de la ilusión, recordando que la palabra maya en sánscrito quiere decir ilusión. El Mono es un alquimista, transforma la crisis en entendimiento, el veneno en antídoto. Un excelente día para reír, para jugar, para ser como niños, evitar ser tan serios. Cuando reímos y jugamos, sanamos. El Mono también, cuando aparece, es probable lo improbable, los días Mono. Si una situación inesperada llegara a suceder hoy, es recomendable el no tomar la situación tan en serio, el no perdermos, porque es muy fácil el perdernos en el maya, ¿verdad? Y a veces hacer las situaciones más densas de lo que realmente son. Aspectado en sombra, quizás estamos, hemos pasado ya un tiempo situaciones muy densas y es como que ya se nos olvidó reír, nos volvemos muy serios, especialmente como adultos nos recuerdan que el ser adulto es ser serio. Y reír en verdad, recomendable ver alguna película que te haga reír, hacer algo que te brinde risa y realmente reírnos profundamente. Las personas con este sello son mágicas, son centro de atención, son maestras. El tono número nueve que le acompaña en la cosmovisión maya es el tono volón solar. Es la vibración en esta onda encantada de pulsar la intención de realizar. Pulsamos esa intención, realizamos para alcanzar el propósito de la noche. Prestar atención a nuestros sueños, ser más intuitivos, vivir la abundancia. Estos trece días, excelente realmente, soñar esa abundancia. Somos abundantes, pero hay que sentirnos merecedores realmente. Pulsar esa intención y desapegarnos, nada nos falta en nuestro camino. Y bueno, el mono nos lo recuerda, no nos perdamos en el mal y en la ilusión. A veces hay situaciones densas y nos podemos perder, ¿verdad? Y nos enfermamos más de lo que debe ser realmente. El tono nueve nos recuerda. El realizar aquello también que hemos postergado. Es fácil dejar para otro día lo que podemos hacer hoy y prestar atención a nuestras intenciones. Cuando nuestras intenciones son de alta vibración, recibimos lo mismo. Pero no podemos engañar al universo, disfrazar ciertas acciones de buenas intenciones cuando sabemos que el beneficio es personal. En la cruz de oráculo nos guía la mano, la mano solar, Bolón Manic. La mano Manic es el sello solar maya número siete. Este es mi sello maya. Es el glifo de la sanación, del autoconocimiento, del realizar, de trabajar con las manos. Hoy es un excelente día para, bueno, sanar heridas de la infancia, perdonando. Para realizar aquello que hemos postergado, para trabajar con las manos. La mano nos recuerda que cuando sanamos, ayudamos a la sanación de la tierra. Tenemos muchas heridas de la infancia que cargamos. Un niño, una niña interior herido, todos lo poseemos. También la mano es el servicio. No hay mayor llamado que brindar servicio. Si tienen la oportunidad de ayudar a alguien, en verdad, hacerlo de corazón. Todos somos uno. Realmente, cuando ayudamos a los demás, nos estamos ayudando a nosotros mismos. Para los mayas hay dos caminos, servicio al ego y servicio a los demás. La mayoría brindamos servicio al ego. Solamente nos importa nosotros o quizá nuestra familia de sangre. El quina análogo, que está a la derecha, es el don del día y es el don de la estrella solar, Polón Lamat. La estrella Lamat es el sello solar maya número 8. La estrella representado por Venus en la cosmovisión maya. Y para los mayas, Venus es muy importante porque Venus se puede ver de noche, pero también de día. Y tiene que ver también con esa dualidad. Pero la estrella nos recuerda mantener nuestra paz y nuestra armonía. Que nada ni nadie interrumpa nuestra paz, nuestra armonía. Una estrella brilla en la oscuridad, en paz y armonía. También nos recuerda que el tiempo es arte. Cuando estamos en un estado creativo, realmente expresamos nuestra verdadera esencia. Y el arte se manifiesta de muchas formas. No solamente la gente que es famosa son artistas. Todos somos artesanos de la vida. Y la estrella nos recuerda que como artesanos, como artesanas de la vida, la mayor obra de arte que podemos crear es nuestra propia transformación. Es evolucionar en conciencia, integrar nuestra dualidad. Es por eso que esta información maya de los arquetipos, de los sellos, de los tonos, nos ayuda mucho a entender realmente esa dualidad que todos poseemos. El poder oculto del día es el poder del perro entonado, el perro oc, el perro oc, el sello solar maya número 10, aquí lo tenemos. Y el perro nos recuerda la lealtad, son leales. Aquí ahorita, bueno, como hay una celebración del día del albañil, pues aquí en el pueblo, pues, cohetes, ¿no? Están escondidos ahí, por eso no los ven, les dan miedo. Y ahí tienen ahí su hoyito, su casita, donde es su guarida. Pero son leales, siempre están aquí. Nos recuerda que la única y verdadera lealtad no es afuera, es adentro. Y es con nosotros mismos realmente. Ser leales a nuestro camino, sigue tu camino. Quizás si estás escuchando esta información, te llama la atención, es muy probable que tu vibración esté subiendo, que te interesen ya otros temas, no tanto en entretenimiento, más en conocimiento. La mayoría nos gusta entretenernos, ¿dónde pasamos nuestro tiempo? Entonces ser leales a nuestro camino, amar incondicionalmente. Y nuestros compañeros de camino cada vez se acercan más. Esas personas que vibran similar a nosotros, compartir con ellos, pero evitar apegarnos. Y bueno, el tono cinco que le acompaña es el tono entonado. Y el tono entonado es la vibración de reunir los recursos, del poder personal, del liderazgo. Nos recuerda que el único y verdadero liderazgo es por ejemplo, no hay otro. No es por jerarquía, como capataz dando órdenes, porque estamos en un lugar donde supuestamente manejamos gente, no. Un verdadero líder no dice lo que se tiene que hacer, lo hace, porque al hacerlo las cosas se dicen solas. Y bueno, el Kinnantipoda, el reto del día es el reto del dragón solar, Bolón Imish. El dragón Imish, el sello solar maya número uno, es el inicio, es el nacimiento, es la confianza, es la nutrición. El dragón nos recuerda que nada nos va a faltar en nuestro camino. En vez de preocuparnos, ocuparnos. Agradecer las bendiciones que tenemos. El reto es confiar, es muy fácil preocuparnos, qué va a pasar. La mente le encanta preocuparse, es de sus favoritos y encontrar problemas. Si te falta dinero y llega tu renta, ¿cómo le voy a hacer para pagar? Y ya te comienzas, nos comenzamos a imaginar, no, luego cuando le diga y cuando me saquen y dónde voy a vivir hasta que terminamos en la calle abajo de una caja de cartón. No es así, porque el dragón siempre nos nutre. Pero confiar no significa, me voy a dormir y espero que las cosas llegan y confío. No, es tener confianza caminando a nuestro camino. A mí es una de las energías que siempre tengo muy presente en este camino, porque vivo al día. Genero suficiente para pagar mis gastos básicos, nada de lujos y eso, pero soy muy feliz, nada me falta, en verdad. Para mí vivo muy bien, un espacio pequeño y todo, con los peluditos, con parto y todo, pero confío. Estamos transitando el castillo amarillo sur del dar de la maduración y el año de la luna cósmica. La luna cósmica invitándonos en esta purificación emocional que todos estamos transitando. Estamos transitando emociones que se sienten y son emociones reprimidas desde mucho tiempo y quizá algo simple nos puede hacer hasta llorar y lo sentimos como debilidad. No es debilidad, es una purificación, es el agua, la gota de rocío, la luna. Sentirlas, pero no consentirlas. El dolor de alguna pérdida, etc., es real, pero el sufrimiento es opcional. Sufrimos porque estamos pensando y no aceptamos una de las causas del sufrimiento. El tono 13 es los grandes cambios y a menudo llegan de fuertes sacudidas. Estamos en grandes cambios y el cambio no produce dolor, el dolor es la resistencia al cambio, lo que produce dolor. En la onda encantada de la noche, la noche, estos 13 días, aquí estamos en el Solquín, nos invita realmente a hacer introspección, adentrarnos en la oscuridad también, reconocer nuestras sombras, nuestro lado de noche. Todos poseemos un lado de noche, pero la mayoría de las personas pues lo negamos, ¿verdad? Y luego nuestra oscuridad sale en los momentos menos adecuados y nos hace reaccionar en vez de responder. Si la reconocemos y a través de los sueños, prestar atención a los sueños, porque muchas de nuestras sombras se ven expresadas en nuestros sueños. Soñar la abundancia, nada nos va a faltar estos 13 días. Sueña la abundancia y desapegate. O sea, no hay problema con las intenciones y todo, de que si lo quieres tener, pero acepta lo que estás viviendo, pero no es como cuando llega y eso ahí es donde llega el problema. Y la noche nos recuerda también que... que bueno, si hacemos mucha introspección y comenzamos a irnos con la mente, mucho al pasado y todo eso nos podemos deprimir. Es fácil estos 13 días deprimirse si uno no maneja la mente y la mente nos maneja. Si te interesa conocer más acerca de ti, acerca de... de las cualidades del día de tu nacimiento, a través de una sabiduría ancestral, conocer tus dones, desafíos, la tendencia en tu dualidad, cómo integrarla y mucho más. Tu carta natal maya de autoconocimiento con enfoque terapéutico es una herramienta maravillosa. Archivo PDF, 60 páginas con información valiosísima y una videolectura de 35 minutos, la cual puedes ver varias veces. Aquí no se explica cosas que te van a pasar o algo malo, eso. La tendencia. Hay una tendencia que te puede costar desapegarte. Te apegas mucho, eso ya te ayuda. Entonces, bueno, hay mucha información o si te interesa también al tener alguna consulta personal con respecto a cualquier tema de tu interés, tener un tipo de coaching maya que se lleva a cabo y es de gran ayuda, especialmente si estás transitando alguna situación densa o te gustaría compartir en tiempo real, es vía Skype y que es un método maravilloso. Si te interesa, visita factormaya.com. Gratitud infinita por su atención, los reconozco, valoro y respeto, luz, paz, amor y sobre todo entendimiento en el camino. Hay un junacú, evamay, emojó.